Alright, Maties, o Maties, como lo quieras pronunciar, siempre es divertido decir las palabras en inglés con el tono castellano porque suena muy gracioso. Hoy, podría explicaros en qué consiste el mazo que vamos a jugar, y lo haré, pero, si no este chiste es por el sentido, pero, mejor vale una, más vale una imagen que mil palabras, así que, eh. Y ya, esa es toda la imagen, si hubiese varios hungabunga, de hecho sería más gracioso, porque varios hungabunga creo que representarían a la perfección absoluta esto, pero bueno, ya, ya está, esa es la gran representación. ¿Por qué? Hoy vamos a jugar uno de los tantos, eh, no tan comunes realmente, porque hoy en día lo que está mucho más de moda es sacar soporte a shit que ya, que ya hay, bastante, bueno, bastante común, teniendo en cuenta que ya hay 41 cajas grandes y más aún pequeñas, pues, eso, ¿no? Entonces, bueno, pero, eh, es relativamente raro encontrarse un tipo, eh, hoy en día este tipo de arquetipos, que es el arquetipo, que luego son los que más pueden llegar a triunfar en Duel Links, ¿sabes? Es el típico arquetipo raro del TCG, que no se jugó nunca, y que en Duel Links te lo meten en una caja grande, así, de Strangis, eh, con 3 o 4, y que con 3 o 4 URs, y, no, perdón, con 3 o 4 SRs, eh, y un par de URs, pues, te lo montas. Y este es el mazo que vamos a jugar hoy, un mazo surgido completamente en la nueva caja de Shining Sunrise, que es, guarros, y ya es tú, pero no, no, yo, ah, perdón, la, the perfect combination of wars is where rock, o sea, where rock, y yo, sí, 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 guarros, y ya está, míralos, van ahí todo, todo embutidos en, en la roca, en el sedimento, guarros. El cual es una alegría, realmente, porque a pesar de que no estemos hablando del mejor mazo del mundo, es algo bastante fresco de encontrarse, porque, como podréis apreciar, es un mazo, de nuevo, que de, ¿cuántos años hace que no nos encontramos algo así? En plan, un mazo que con una UR de caja grande y 3 SRs te lo puedas montar, y el resto todo N, si R es así, bien, bien guarrillo, bien panzón de roca, pues, no lo sé, no sé, yo hace, no recuerdo mucho, realmente. Bueno, luego surgen algunos como Galaxy, pero bueno, que esos estaban enfocados, se nota, para ser aquí troncho. No, no, nuestros amigullos aquí de las rocas están aquí, simple y llanamente, y tampoco te creas que tienen mucho más misterio, y tampoco creáis que hay más, o sea, en el TCG no hay mucho, de hecho, no existe la wiki en inglés de warrock, que no sé si, bueno, que ya lo hice en la review, que me quedé flipando, dije, no hay wiki, o sea, qué cojón. Pero bueno, sí, lo que vamos a jugar es eso, y entonces es interesante por eso, porque es un arquetipo que así, normalillo, fresco y barato. Entonces, ¿de qué consiste este arquetipo? Pues mira, son un montón de guarros guerreros, alias Tierra Roca. Entonces, podremos utilizar la movida esta de mis amigos guerreros, que es terriblemente específica, o sea, son de estas cartas que son, no sé si te las dan por cosas de anime, o yo qué sé, este tipo de skills, que luego al final como que pegan súper bien a un mazo, no lo suficientemente como para que esté roto, o si en algún futuro esto se juega mucho, que ya os adelanto que no, porque algún warrock sí que me he encontrado, de hecho, mientras probaba mazos estas dos semanas desde que se dio la caja, pero tampoco es que sea un gabunga, hay un montón, no, es una cantidad de centilla. Y los guerreros de la Tierra está bastante cojonudo, es un vinculaciones todo el rato activo, ¿por qué no? Además nuestro mazo es un mazo basado, mientras vas llorando por dentro, vale, es un mazo basado, y ya, ahí, 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 ¿estás ahí tomamado? No, no, es un mazo basado, no, es un mazo basado en batallar, entonces cuando ya dices y dices, uff, uff, batallar, mal vamos, ¿qué es esto? El 2012, y claro, ahí es cuando te arreas, o sea, un momento, por favor, porque tengo la carátula del dolor realmente, entonces, ¿qué pasa con todos los mazos que están basados en batallar? Vaya, vaya, como dijo un sabio una vez, si se come la pared, el mazo no es bueno, entonces, sí. Pero, ¿qué tipo de batallar? Esa es verdaderamente, esa captura es mía, por cierto, eh, that's me, baby. Pero, aún así, tiene cosas interesantes, a ver, realmente el mazo no tiene mucho misterio, todos los warrocks, los warros, digámoslo así, de nivel 4, tienen el troncho ese, si esta carta en tu zona de monstruos es mandada, pues, por una, al cementerio, por el efecto de una carta de tu adversario, puedes cagar un warro de nivel 5 o mayor, es por eso porque llevas dos warros de nivel 5 o mayor, realmente da un poquito igual porque es brickeo y lo que vas a hacer muchas veces es cagar un par de guachones y atacar, si no funciona, sobrevivir, desfollas y eso, y en algún futuro, eh, a lo mejor, o sea, algún XYZ y ya, si no tiene mucho más misterio. Entonces, por eso llevamos pocos, ese efecto no importa, lo que importa es cada uno de ellos. Entonces, eh, cada uno tiene una cosa, este cuando batalla te busca una carta del mazo, que es cuando te puedes buscar la dignidad de roca guerra, que al ser una carta mágica del juego rápido, o sea, tú tenés el efecto y dices, durante la battle phase, durante la battle phase, cuando te empezáis, tiene una magia, o trampa, o efecto, lo niega. Bueno, sí, crack, relaja, porque al ser una magia del juego rápido, tiene un timing así chunguillo y muchas veces no lo vas a usar, así, simple y llanamente. Si la pones boca abajo, sí que sueles poder utilizar más este efecto algunas veces, pero esto solo niega, por cierto, no destruye, pero bueno. También puedes cogerlo para prepararte bichos para el siguiente turno, pero con este mazo, no hay siguiente turno. Entonces, bueno, este te da un bufillo de 800, ha cambiado un poquillo de vida. Realmente no esperaba que hubiese waffles de pelo verde en un arquetipo que se llama guarro. No lo sé, a mí es que las waifus de pelo verde me pierden. Y si encima ya tiene ahí el aire tomboy, ya es como, no se puede, bro, esto es incorporable. Luego tenemos a un furro impostor. Bueno, es eso, te busca, te suma 800, todo esto pegándose, ¿vale? Y este que es un poquillo más simple, que es que cuando cagas un guarro lo puedes invocar de gratis. Y teniendo en cuenta que tiene el efecto, el bufo del campo es un 2100 de gratis. Si muchas veces lo que haces es buscarte esta carta por el campo o lo que sea, sacar dos bichos de nivel 4, cagar a este señor y pegar, si no tiene mucho más misterio. Hablando de que se agarra a este señor, tiene dos de niveles altos. Este, que cuando ataca puedes petar una... Bueno, tiene un efecto ciberdragón, pero en plan cublo. Que es que se puede invocar sin tributar si no tienen monstruos. O si todos son monstruos guerreros. Y cuando ataca peta una magia o trampa. Y este que es el treston infinito que yo he tardado tres duelos en entender como chuchas va esto. Porque también tiene unos timings muy raros estas cosas. Este, a ver, vamos a ver. Lo primero es lo de no puedes destruir por efecto de cadete adversario. Eso es fácil de entender. Luego ya viene el tronchón un poco raro. Básicamente cuando pega, niega los efectos de a lo que pega. Y eso incluye en el cementerio. Cuidado. Entonces cualquier mierda de... Ah no, cuando me peto, pues pierdes cuatro minis. Y yo hago... Pues no. Ahí es cuando te risto diciendo... No. Niega hasta en el cementerio. Cágate, lorito. Bueno, todos los efectos de bufar ataque. Yo que sé. Todas esas movidas las niega. ¿Vale? Que si están pegadas al bicho, claro. Y luego viene el tronchón un poco raro. ¿Vale? Y es que, resumiendo muy por encima. Si esta carta pegó, puedes hacer que todos los warrocks ganen 200. Entonces puede pegar otra vez, pero a un monstruo. O sea, es un efecto rarísimo. Que no digo que no se pueda usar. Pero, joder. Es que la primera vez te quedas como diciendo... ¿Cómo va esto? Ataca dos. Pega dos. Suma doscientos. No, no. Pega. Niega. Suma doscientos. Si tiene el rival de otro mecho. Pega. Niega. Y ahí es cuando ya termina todo. ¿Vale? Llevamos un tronchón de XYZ. Siendo los más destacables. Es el guerrero Excalibur. Porque es guerrero. El ninja de a pegar dos veces. ¿Por qué no? Y este. El goliath. Porque es de cosas de roca. Pues yo que sé. Porque es jajaki de... Supongo. De tierra, perdón. De hecho, ahora que lo pienso no hay ningún roca. Entonces yo no sé qué hace esta carta aquí. Pero bueno. Es un 2-4. No sé por rellenar. ¿Qué más da? El resto, tronchos XYZ genéricos. Lo único destacable es Super Pulse. No sé. Cualquier mazo de un solo atributo. Super Pulse. Y Bugs. ¿Por qué Bugs? Porque muchas veces no te da el daño. Entonces pues tendrás que cambiar el bicho de defensa. Es un mazo full turno 2. Que tampoco tiene tan mal turno 1. Es un poco como el de los Yosenju quizás. Pero sin trampas. No. De hecho eso no es muy buena copa. Y lo vamos a jugar en leyenda. Porque yo que sé. Allí voy. Ese es el gran resumen. Y poco más. A guarrear. Vamos loco. Quiero sacar el espíritu Ungabunga. Este no. El Ungabunga. Segundo. Yes. Toda esta racha por cierto la he estado pillando con el mazo este. Tampoco es que sea la hostia. Simplemente se ha dado la casualidad. Señor. ¿Qué hace usted jugando equilibrio? En 2K. En 2K. 2, 2. ¿Y qué haces haciendo el meme de 2K en 2K? 2, 2. También está pasado de moda. Que será lo próximo. Me va a jugar aquí. Ahora. Uf. No sé. De hecho es que no se me ocurre nada. Porque yo creo que es la habilidad más cara. Ah, sí. La de cambios. Sí, sí, sí. La de cambios. Loco. Ojo. El señor ha puesto una carta de campo. Y nosotros cuando atacamos niega toda la silla. Entonces activamos nuestra carta de campo y se destruye la suya. No. Parece que no funciona. Bueno. Malditos Ruling nuevos. Eso es que es un tifón y se lo está pensando. Eh. Jado. Venga va. Vamos a cogernos. A la Waffle Buffadora. Realmente no tienen muchas decisiones en este mazo. Es cagar mucho bicho. ¿Vale? Ah, por cierto. Los agujeros te joden que flipas. Porque todas las condiciones son de... Y si solo tienes guerreros. ¡Ja, ja! Y tú. Y lo de boca abajo no se cuenta. ¡Ja, ja! Y te joden todos los timings. Entonces es una cosa... Todas las invocaciones. Entonces ahí es cuando... No haces ja, ja. Más bien dices ja. Bueno, podríamos sacar algún XYZ. Tienes aquí movidas que puedes hacer. A mí siempre me gusta sacar todos los bichos de forma drástica. Porque, eh, bueno. Todos los XYZ no. Guerreros. Y ya. Porque si no, no se activa la esta. Porque me parece mucho más sexy. Eh. ¿Esto es cuando los... ¿Este se atacan o cuando batallan? Batalla. Hostias. Jesús. Bueno. Whatever ever. ¡Allí voy! No puede ser destruido por cartas del adversario. Mucha gente no sabe eso. Y además no es que no pueda ser seleccionado. No, 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 no. Es de ese tipo en el que la peña lo puede tarjetear. Y a veces se cae como diciendo... ¿Qué ha hecho este señor? Está hackeando el juego. Y tú. Ese es el bueno. No suele colar mucho porque leyenda a la gente se lee las cartas. Qué putos desgraciados. Pero este señor ha cometido la gran... La gran osadía... De invocar un segundo monstruo. Aquí es donde viene la piringa. Bueno, no realmente... Bueno, sí realmente. Puede ser. No, claro. No puedo usar efectos. No puedo sumarme a mi ataque. Bueno. No, no. Si eso era con la anterior, de hecho. ¿Qué chuchas? ¿Cuánto ataque tenía esto? ¿2-5? Muy pasable por encima, eh. Las cosas como son. Vale. Ahora es donde viene el tronchón de efectos rarísimo que no llegas muy bien a entender. ¿Vale? O sea, lo entiendes la primera vez que lo activas. Pero conforme vas leyendo la carta, no te coscan mucho. ¿Vale? ¿Qué es? Ahora todos los warrows se bufan 200. ¿Vale? Y puede atacar otra vez. Muy importante porque... Chucha. Ese se gana el resumen. Chucha. A ver si podemos llegar a pisar el cálculo de daño. Que ya no. Pues yo soy el maestro del damage step. No, bro. No. Cálculo de daño. Más poder aún de timing rar uno que no se puede activar cosas. Honesto. Honesto si eso y gracias. No puede ser destruido por efectos. ¡Pumba! Y vamos a dejarlo un poquito así. Porque el señor... Bueno, de hecho lo podríamos haber matado. Sí. De hecho lo podríamos haber matado. Bueno. No, 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 no. Espera. Si hubiese comido tendría 2 900... Bueno, no sé si lo podemos haber matado o no. No, no, no. No me apetece echar cuentas ahora, la verdad. Pero mira esos 100 jugositos, jugositos. Para que no active más. Para que no active el robo del destino. Eso está gozoso. No sé si llevará varias copias de esto. No lo sé. ¡Allé voy! Nuestro campo tiene una mierda de proteger. Que normalmente no lo usan mucho, ¿no? Pero ahí está. Vale. ¿Invocamos al gran señor Excalibur el pingas? O nos mantenemos con nuestros guarros hasta el final. Porque nos han salvado y son nuestra salvación. ¡Muerte! Efecto negado. Así que si quieres usar cualquier shit... Quizás sí que te haya que haber invocado un XYZ o de esas cosas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Imposible! ¡Mi cartón, loco! No, ya no puedo pasar por encima. Porque incluso aunque tuviera el máximo poder... ¡Hala! Todo el rato ahora acerto el combón de Triami de infinito. ¡Oh! ¡Qué pereza me dan algunos mazos, tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vos sos pro! Eso es lo que quería escuchar, ¿eh? A ver, venga, vale. No pasa nada. ¿Esto es cuando te destruyen o cómo es esto? Si es que hace un millón de años que no. Destruida. No pasa nada. Ahí es donde entra la araña. Let's fucking go. A ver, la no destrucción de efectos, sin negar cosas, está bastante chachi en general. Y eso está muy bien. Lo que es un poco más mierda es cuando... Cosas como la cadena. Pues la cadena, pues no está chachi, ¿no? Pero vamos, que yo veo bastante victoria. Bastante victoria. La estoy contemplando ahora mismo. Pero esto se puede usar igual. No dice que no es hasta el final la... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí va, espérate. ¡Lo usaré! ¡Bluh! ¡Yuki! ¿Vos crees que sos muy sabroso, bro? ¿Vos crees que estás basado? Pero yo soy del futuro. Y eso ya está pasado de moda, bro. Let me teach you how it's done. Utilizando carta completa absolutamente genérica. ¡Ovarei! Con estos dos guarros dará lugar a una casa otaku que hará el hedor aún más putrefacte. Ese es el meme, ¿vale? Va a ser todo el vídeo así. Y la carta yo creo que ya no funca. Efectivamente. La carta ya no funca. Y por tener un poquito, ¿sabes? Un poquito de bien, porque me da mucho asco. Triami, las cosas como son. Si a Triami des un mazo de control. Y nosotros somos un mazo de gu 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 gu, ¿sabes? En plan, atacar. Y ya. Pues el mazo de atacar cuando triunfa contra Triami es la absoluta victoria. Y lo peor de todo esto es que vamos a subir a leyenda 2. Y a lo mejor aquí es donde ya empiezan las pingas. Y no me hace mucha gracia. Además que hay una racha de la hostia. ¡A la verga triunfó el unga bunga! ¡Unga, unga, 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 unga! ¡Ah! ¡Ay, ay, veitíos! ¡Hostias! Empezar primero no está muy chulo, que digamos, ¿eh? Bueno, con este mazo en general no. Bueno, con esto te puedes buscar lo que quieras, ¿no? Esto es durante la Battle Phase. Al comienzo de la Battle Phase. Entonces puedes invocar lo que quieras de tus amiguis. Pero vamos a buscarnos uno de estos. ¿Por qué no? Dejamos ahí un señor para protegerse. Si no está jugando Melodius. Por cierto, está súper fuerte la música. Me estoy quedando puto sordo. Si no se está jugando Melodius. Uy, ¿qué ha pasado con el grabador, tú? Ah, vale, está ahí. Vamos bien porque este... O sea, hay una cosa rara. Que este cuando el señor ataca, pues, niega. Entonces se queda el señor mirando con su cara... Con su bicho de mil ahí en plan... ¡Ah! Pero bueno, ese no me acuerdo de la habilidad de la pava esta. Bueno, vamos a suponer una cosa. Porque es que no me acuerdo, loco. En plan... ¿Puede usar su habilidad? No va a usar una putísima mierda. No va a usar una putísima mierda. ¿Es esta una metáfora de la cultarizculturización? ¿Estamos jugando un gabunga y cuando usamos libro ganamos automáticamente? No lo sé. Lo que tampoco sé es cómo estoy manteniendo esta racha. Loco. Segundo, por favor. Que va a ser algún mazo de estos lumis aburridos de tirar y usar el levionero. ¡No! ¡Ah, shit! ¡Here comes Borridon! ¡Ah! Bueno. Venga. Vale. Lo que sea. Vamos a sacar. Yo siempre cojo el de 800 para el primer turno. Porque puede ser que la peña ataque y no se sepa que gana bufo. Entonces, pues eso está bastante frescón. Está jugando... Está jugando esa mierda. Le tiro aquí la cucaracha. ¿O qué? Pues no sé. Hombre. Algo me hace dudar que es Abyssaptor. Pero la falta de escalas y todo eso me hace pensar que no es Abyssaptor. Así que... Puede ser la técnica de despiste. Y efectivamente era Good Old Super Boring Magnail Warrior. ¡Uh! Ya me jodería. Pillar racha de derrotas con Magnail Warrior. ¡Qué vergüenza de ser humano! Pero yo... ¡Vergüenza! ¡Absolute vergüenza! Y encima, campero... Y encima, campero... ¡Uh! ¡Uh! Nos ponemos en plan un gaunga y... ¡Uh! Hay que destruir a este señor. Invocando cartón indestructible en efectos. A mí no me vengas con tus shits, men. Yo me he venido aquí a pegar. Que nos tiraron un tifón y nos quedamos sin invocar a nuestro bicho. Pero bueno. Yo qué sé. Ahí está. Sabes que no. ¡Uy! ¡Está funcando! Funca, funca. Vale. Ahora viene el momento de comérsela. Aparece el minuto. ¡Au! ¡Qué pica! Bueno. Perdemos el OTK. Pero... La increíble y maravillosa capacidad de... Este señor de... Tener 400 pingas más. Pues me toca las pelotas. Y ahí... Es donde entra la... ¡No! Eh... Vamos a ver. ¡Hala! Vale. Vale. Un Magnet Warrior brickeado. Es un guapardo Magnet Warrior. Lo que pasa es que eso solo se niega por una vez. ¡Por Dios! Por una vez en la vida. Bueno que solo niegue. ¡Sí! Este señor ha tenido que tirar super pal. Me ha invocado... ¡Tres mierdas! Boca abajo. Está bricke. No puede tener nada más. No puede tener nada más. Efectivamente. Hemos ganado. Let's go. Eh señor. Uh, 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 uh. Hemos ganado a Magnet Warrior. ¡Yes! Magnet Warrior. La puta mierda de los Triamid. Hoy nos vamos jodiendo al camperillo, eh. Que está bastante guay. Yo creo que con el paso de los años... Y esto... Atentos porque esto va... Vamos a intentar indagar el motivo por el que creo que estoy ganando estos duelos. En algún momento me va a tocar perder. Porque este mazo tan bueno no es, eh. Como para pillar racha de 7. Pero ni de broma, vamos. Estamos teniendo... Good all luck. Entonces, bueno. Yo creo que con el paso de los años... O sea, la mentalidad que he conseguido jugando este juego es muy diferente del resto de jugadores. Y creo que se ha podido ver en el duelo anterior. ¿No? O sea, tantos años de jugar mierda que se atasca. O de comerse tantas trampas porque juego mucho mazo. No, no... No estables. Podríamos decirlo así que... Te comes una mierda y adiós toda la jugada. Prácticamente me ha hecho desarrollar una mentalidad... Que me hace entender el cosmos. Así en plan... Así en plan, Franci. Le activo aquí el Super Pulse. Eh, no. ¿Para qué? Si esto es Invoca Especial igual. Eh... Como para desarrollar el cosmos. ¿Qué quiere decir? Muchos jugadores en el duelo anterior podían llegar... Oh, mira, Fire King. Este lo tengo que subir, por cierto. Es otro de los mazos que me quedan pendientes. Es... Relat... Ah, no. Es un Yosenjo culero. Never mind. ¡Boo! ¡Boo! Fire King, ¡Boo! No sé, Fire King está súper interesante. Siempre ha sido un mazo de mucha play y demás. En Duelings, ningún mazo es de Big Play. Y los que hay suelen ser un texto aburrido infinito de repetir 30.000 veces el mismo combo. Entonces, pues... Pues sí, pues eso, ¿no? Poco feardo. Pero bueno... Eh... Siempre ha sido uno mazo. Además, jugarlo en el TCG en su época. En la que no era un puto Sida. En los principios de la época X y Z prácticamente. Era bastante gozoso, ¿eh? Bastante gozoso. Las cosas como son. Bueno, pues que caiga la muerte. Oye, eso no hará en plan... ¡Peta al bicho antes de que se vaya, ¿no? No, lo que te hace es buscar, pero bueno. ¡Joder, matey! Venga, va. Lo peor es que no llevo remugual de magias y trampas. Que eso es lo que más me jode. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tienes a un bicho indestructible por efectos. A tomar por culo. ¡Muerte ahora! ¡Pum! ¡Vaya! Bueno, pues... ¡Eh! ¡Quieto parado! No, sí, 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 sí. Ahí o te cae igual. Bueno, ¿qué cojones? Al pavo le faltan mil. ¡Never mind! ¡Muerte! ¡Muerte! Mucha cosa activable. Claramente es un tifón. Ni me rayo. Claramente. Bueno, en algún momento se tiene que acabar la suerte. Ahí tienes el acabarse la suerte. No sé, tampoco había mucho más misterio aquí. Pero vamos, creo que no es ni necesario decir el hecho de que a este mazo cualquier cosa que interrumpa... Podemos no empezar primero contra los putos fósiles de mierda, chico. Venga, gracias. Cualquier mazo que no sea, pues, interrupción... Bueno, puestos a sacar esta mierda... Bueno, yo qué sé, venga. La única condición es que se pegue. No tenemos así Battle Trash ni nada. Lo que podrías llegar a pensar es jugar este mazo y pensar, pues, me meto cosas que bajen ataque y tal porque cuando los bichos se pegan hacen cosas, ¿no? Pues sí, a ver, no es una mala idea, pero tampoco es una de las mejores realmente. O sea, porque los bichos... Yo creo que conviene mejor jugarlos en plan Yosenju, que es eso otra. Yo considero que este mazo tuviera para jugar estos juegos que era Yosenju. Bueno, entonces, si nos ponemos así ya, ponémonos en plan... Juegas, juegas flufas, ¿no? Si nos ponemos así. Pero, eh... El mazo de Yosenju tiene sus cosas. Tiene protección y tal. A este mazo le tienes que proteger protección genérica. Pero tiene otras cosas. Los Yosenju, por ejemplo, cualquier cosa les jode. Esto no. O sea, muchos bichos tienen efecto... El bicho de... De stream magia y trampas. El bicho de... No puede ser... No puede ser jodido por el rival, prácticamente. O sea, que tampoco te creas que es así exactamente, exactamente lo mismo. Y además este es más barato. Obviamente. ¡Ah! ¿Cómo se nota eso? Está, te voy a tirar yo aquí al puto Yosenju de la caja, parte 1. Sí, sí. ¡Watch me! ¡Watch me! No. Obvio. Bueno, we are fuck, man. Venga, vamos a usar esto. Porque creo que este bicho tenía 2000 de defensa, creo. Sí. Cool. Venga, vamos a invocar una defensa. El bicho nos va a petar a nuestro monstruo igual, ¿vale? Que tampoco te creas que va aparte. Pero bueno. Ah, y cuando se mueren, este sí que usa su efecto. Cosa que está bastante guay. Es por esto por lo que puedes pensar que puede estar guay usar las Battle Traps. Pero, loco. Son Battle Traps. O sea... Uy... Campo. Campo igual a winning. Son Battle Traps. Sabes, ¿sabes? Que tampoco te creas que es así... Súper... Todo el mundo lleva hoy tifón, tal. Bueno. Si el puto mazo de héroe es con super polimerización, que no le puedes tirar nada. No funca, imagínate esto. Pero bueno, que lo puedes hacer, ¿eh? Que tampoco es que... ¡Oh! ¡Gloria! No he echado cuentas como para saber si vamos a ganar o no. Pero bueno. Que caiga, que caiga. Bueno, de hecho... Todo lo que vamos a atacar lo vamos a negar. Así que podemos poner esta carta boca abajo. No problemo. Es momento. Onga, 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 onga. Guarros al ataque. Uy... Ha cometido la osadía de invocar dos monstruos. Ahora este señor está en plan... ¡Ja, ja, ja! Busco cartón, mierda. No. ¡Se niega! Y ahora, pa' acá, pa'. Recordemos que tienes que hacer ataque a monstruos sí o sí. No hay tutía. Tiene que ser eso. Y ahí es donde entra lo guapardo. Vale. Pues ni tan mal. Y podemos negar. A ver qué tal. A ver, a ver, a ver. Supongo que empezará con la fusión fósil, ¿no? Sí. Bueno, yo qué sé. A ver qué hace. Que no todos llevan... ¡Ay, va! Su vieja. ¿Y eso? Ah, sí, coño. Sí, 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 sí. ¿Qué coño estoy discutiendo yo aquí? Si es el puto mazo de Fossil Man of War. He hecho muchas veces que existe, por cierto. Lo que pasa es que... Un poco de esperanza. En mi interior había hecho que desapareciera esa posibilidad. ¡Battleface! ¡Battleface! ¡Ah! En el momento en el que llega la Battleface. ¡El poder es infinito! No tanto. Pero más o menos. He escapes. No, bro. He... Bueno. Venga, va. Sí. Vamos a dejar que se escape. Porque tampoco importa tanto, tanto realmente. Tenemos la capacidad de petar culo. Lo cual está muy por encima de esto. Venga, que sí, que sí, bro. Que lo que sea. Si yo solo me estoy guardando la magia por si es la puta Dragon Mirror Force o la rica ñameante pared. Así que vamos a ello. Que ves, esto es lo que digo. Que los guarros tienen unos timings así, súper rarunos. Venga, va. Ya a tomar por culo, loco. Ya métete tus putas cartitas by the ass, ¿no? Que tienen unos efectos todos rarunos que a veces unos timings se solapan aquí. Y puedes pensar que ha perdido el rival. Y que coma mierda. Pues sí, lo puedes pensar, obviamente. Pero tú dirías, joder, ataco, niego el efecto del Manny Warrior, ¿no? Porque el Manny Warrior es Speed, su putísima vieja. La movida de las Speeds que se tuvieron que inventar desde la época de los monarcas. Porque, jaja, invoco, monstruo. Es que T-Wall tiene el botonless, ¿no? Es que mi bicho ya está en el campo. Entonces se hace, uuuh, uuuh. Prioridad, prioridad. Y tú, desde ese momento que se inventaron las Speeds. Te quedas como diciendo, pues no entiendo cómo funca eso. Menos mal que el juego digital y tú lo haces todo automático. Porque si no, ahí estaría yo. Diciéndole, no, es que el Guerrero va primero. Obviamente, siempre tienes que estar a tu favor. Sorprendentemente bien, ¿eh? Realmente. O sea, aunque ahora ganan, perdamos. Todos los duelos seguidos que nos quede de vídeo. Sorprendentemente bien, ¿eh? No os queráis esperar, ¿eh? Eh, 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 eh. Momento, yo, a que me estás mostrando un mazo con tres SRs y una UR. Estás funcando yo. Oh, yo, 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 yo. Bueno, quitando Staples y Estradec y todo eso, claro. Nos vamos a poner aquí, jaja. Es que si nos ponemos súper técnicos, el T, eh, si nos ponemos súper técnicos, los tres URs de, 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 de libro y el Estradec. Y al final del día, al final del día, el señor se ha comido la tarta. Entonces ya sabemos lo que significa. No, o sea, eso ya va aparte. Como después de meter los libros, como tifones, como viejas en patinetas. O sea, que no... No, no, eso no fue un casi. Bueno, pues ahí tenemos al maravilloso, supongo que Mago Oscuro. Supongo. Y ahí tenemos nuestra maravillosa magia de Fuck You, Mago Oscuro. Que si se espera la Battle Face, porque es más fancy, ¿vale? Eh, le va a caer tremenda pringón igual. Vale, eh, by the way, eh, tienes que tener cuidado con eso, porque no puedes usar dos veces el campo, ¿vale? A mí no me ha pasado, pero puede darse el, ay, 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 me cago en la leche caso. Que sea el de que tú vas volado, ¿sabes? A mí no me ha pasado, pero puede darse el caso, ¿vale? Es como lo típico, ¿no? Es que es para un amigo, ¿sabes? De que tú, eh, sin querer, le partas la madre al rival. Y el rival ni se entere de lo que esté pasando. Y te acusen de violación. Y entonces ya, pues, pues te vas, ¿no? Pero bueno, al final del día, ¿qué importa si le quitas su alma con el sello de Oricalcos? El sello de Oricalcos es mío. Tú dirás, joder, Joa, qué mierda de duelo. A ver, perdón, lo que estaba diciendo. Poner campo acá abajo. Au, he perdido mi campo. Y ahora he estado acá abajo. Au. Y bueno, eh, no voy a tener ninguna vergüenza con los asquerosos magos oscuros de Spellbook que me tiran hasta las pelotas. Si mueren, brickean, pues que mueran y brickeen. Mala suerte. Al final no he terminado. ¿Dónde se ha ido el puto plástico de mierda? Ah, pues está perdido. Ah, no, está aquí. Pues al final no he terminado de explicar lo de la mentalidad. Pero es la mentalidad, tío. Pues mentalidad en la que tienes casos como lo que las jugadores normales no los entenderían. Eh, puf. ¿Qué hago con esto, bro? Claro, pues nada. O puedo poner esta shit y la magia boca abajo, ¿no? Que venga, va. La mentalidad, por ejemplo, es de lo que se ha visto en el duelo anterior. Mucha gente pensaría con lo del Book of Moon. Le voy a negar el Book of Moon. Porque entonces me interrumpe las jugadas. No sé, que hay muchos jugadores de Yu-Gi-Gi-Di y lo que sea que me tiren, se lo tiro. O sea, tengo negadores, pum, los tiro de una. Mientras que yo voy en otra mentalidad. Es la mentalidad del player casual, ¿no? O sea, tienes la mentalidad del pro gamer, la de 100.000 jugadas. Y luego tienes la mentalidad de que es el ambiente en el que es Duel Links. O el Master Duel, en plan. Vale, si este Pau me ha puesto tres cartas boca abajo y me ha tirado el Book, eso es que se ha briqueado. Así que voy a tirarle, en vez de la magia que me interrumpe las jugadas, la magia que le desbriquea a él. Porque yo sé que se ha briqueado. Porque yo he vivido en su situación y sé que este señor, y sé que este señor me está haciendo Mirror Match. Y me lo está jugando, me lo está jugando, bro, sin, 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 sin la, sin la habilidad. Ah, pues que se joda. Ahora todos mis bichos son más fuertes que los suyos por defecto. Tómalo, papá. Y encima puedo tarjetear sus bichos con Super Pals. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mierda! Tampoco es que... Bueno, no sé qué quiere hacer. ¡Ay, no! ¡Mierda, lleva esa shit! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh! Todos los monstruos de control de carácter, no sé qué. ¡Ah! Esta habilidad existe. ¡Ah! ¿Todos tienen su ataque igual a su defensa? ¡Mierda! Bueno, eso es algo que no sabía. Bueno, pero lo mío se aplica durante mi turno. Mira, ahora les gano. ¡Ah! ¡Ah! Joder, qué mierda de mano, bro. Bah, no. Esto ya es su render. A ver. Buena suerte a este señor. No le ha salido muy buena mano, pero compara con la mía pa' puto flipar. O sea, roba a los tres Super Pals. No, no. Es un compañero guarro. Me rindo ante él y hago el clásico del grito de... ¡Cucu! Bueno, pobre que o máximo. ¿Y qué le vas a hacer tú ahí? Pues nada. Pues te mueres. Bueno, el caso. Pues la mentalidad... La típica mentalidad de... Ha puesto dos cartas boca abajo y ha tardado un rato en poner la tercera. Eso es que la tercera es pa' desimular, ¿no? Y tal. Le tiro esta mierda y... Nah. Date. Es que son estrategias avanzadas techniques, ¿eh? Avanzadas techniques. Vamos a usar esta shit. O lo que digo yo. En plan, voy a poner el bicho... ¿Sabes? Voy a poner siempre el bicho que suma ataque porque la peña no sabe cómo va o no se lo lee y tal. Es un tipo de juego que a veces da... Que yo creo que la gente se ha encontrado en mi canal. Jugadas que no te ves en ninguna jugada profesional. Vamos. Eso es seguro. Pero seguro. Entonces... ¿Por qué? Porque juego con esa mentalidad de... Cosa rara, ¿no? Como eso es el ganas o menos de cosa rara. En plan, juego en plan de que estoy jugando un juego. Hay mucha peña que juega el juego en plan. Estoy jugando aquí. Pro LECs. No me pueden negar ni una puta jugada. En tal que me caiga una jugada. La niego todo. No, no, bro. En plan... Ah. Ay, Dios. Si alguien se coge estratos con estratos. Solo hay dos escenarios. O bien, se ha briqueado a todos. De turno 2, ¿eh? Porque si dices de turno 1 me lo puedo medio creer. De turno 2. Eso es que hay. Mega briqueo. O... Lo más probable. Mega combón. ¡Mierda! Mega combón de cara advantage. ¡Tame! O mega briqueón. Oh, yeah. Mega briqueón a secas. Venga, va. Pues que caiga aquí. Pusqueda. Quizás... Sí que convendría llevar la habilidad esa de mierda de 300 todo el mundo. Todos los putos bichos tienen el mismo ataque y defensa. No, no, no. Me quedo con mis palabras, bro. Me quedo con mi opinión. Y es que los bichos estos... Y en el turno del rival, ¿qué? En el turno del rival, ¿qué? Mira cuánto damage. Damage infinito, prácticamente. Prácticamente. Mira, ¿ves ese 8? Ese 8 al revés es infinito. Ya está. Buenos días. Este señor tiene un tapete de Neos. De... De... Honesto Neos. ¿Es este la legendaria aparición? De... Honesto Neos de viento. Chooyugo. ¿Qué puede ser? Puede ser que sea Chooyugo, eh. Fuera bromas. Y no puedo encadenarle nada. Porque es el poder máximo. No lo sé. Chooyugo. 20 años después, trayendo putos traumas igualmente a la gente. Luego metes... Últimamente, por cómo uso los vídeos, estoy buscando muchas carácteras de superpolimerización y más. Te encuentras memes de Jao Yuda y cualquier movida. Vale. Y luego hay un vídeo entero de por qué superpolimerización está rota. Y yo en plan... Que no, bro. Que intentas defender lo indefendible. Que eso no hay por dónde cogerlo. Vale. Pues yo ese. El señor no quiere atacar. A no ser que use aquí ahora... ¿Qué coño se...? ¿Algo que se activa si te come daño? ¿Ah? ¿Algo que se activa cuando el rival usa un efecto? No, no, tiene que ser algo cuando te comas daño. Que son las únicas movidas que se pueden activar ahora. ¿Qué es esto, bro? Que me está activando. Su cartón es inmortal. Ah, vale, no. Es que había lag. Es inmortal. Ah, no. Que hay lag. Venga, va. Vale. Lo que sea. Whatever, ever. Damage. Muerte. Por favor, juega algo. Me estoy estresando mucho. ¿Juega cartón? No está activando nada. Y tiene una shit que se activa cuando se come daño. Ah, esa shit. Boo. Boo, Jayden, boo. Ja, ja. Puedo atacar dos veces. Wee. You didn't see that coming, did ya? Honey, you have a pit store coming. Que bueno, que en realidad se va a quedar a los cientos y tampoco es que sea así. Ja, ja. Pero vamos. Que el bicho lo pierde. Un momento. Está en plan. Nani. A-a-a-a-anocadua. Alias cartaculo, ¿vale? A-a-anocadua. A-a-atacoyan. No puede ser. Un super ataque y tú. Ja, ja. Compos rarunos de los que me olvido hasta yo. Bueno, y alguna más movida activable tendrá. Por ello sé. Con tremenda cantidad de wee, wee, wee. De la flecha. Pues algo usará. Yo qué sé. Por favor, venga, coño. Que no me podría aquí todo el día. ¿Para luego qué? Para que luego me uses. No me digas más. Extratos. Uh, extratos. Ah, no. De hecho, hostias. Aliester, héroes. Es una posibilidad. Por si lleva la mierda esta. Y no os voy a mentir. Yo no me acuerdo que de héroes está tres. O que está de aliester. No sé qué. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Entonces, ¿posible? Posible. Yo qué sé. Yo creo que es un buco mono. Algún tifón o alguna movida así. Plan. Yo creo que el bug. Porque el señor está aquí comiéndose la cabeza todo el puto día. Por una tontería. Porque es una tontería. Y solo quiero dejar caer que si se pega con este bicho. El cocito súper penetrante. Pierde su ataque. Cosa que es bastante graciosa. Luego lo recuperará. Por el puto aliester. Pero. Pero lo perderá. Venga, va. Vamos ahí. Jaden. O quieres que te llame Judai. Judai suena gracioso, la verdad. Mucha capacidad de anime. Pero sí que ves ahí. Mira, mira. Eso es lo que más me jode de leyenda. Y es lo que más te encuentras en leyenda. Ves aquí. Altos traidores. Aquí con el cachaneos. Y todos los neos. Ahí. Ah, y los neos espaciales. Y no sé qué. Y que te juegan. Estables. Estables. No puedes jugar este mazo. Si no tienes mínimo. Ala, adiós al campo. Bueno. Si no tienes mínimo. Una Milacre Fusion en tu campo. Lo siento. Y ahora seguramente en alguno de mis vídeos veréis lo contrario. But. But. Y ya. Alias Murciélago en inglés. A ver, venga, va. Que sí. A ver, este señor. Ha usado. Sí, 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 sí. Para revivir. Un héroe. Y yo no sé. Plan. Para tener una extra normal. Alabado sea. Doble salmon. Loco. En forma del sí, sí, sí. Eso sé. Pero bueno. Venga, va. Algún XYZ. Alguna Fusion. No sé. Pero vamos a ver. Es que yo no entiendo el mazo de este señor. O sea. Vamos a. Que juega. Porque si juega. Vamos a. Yo que sé. Juega. La versión de Neos. El Neos Vanilla. Chicos. Pues. ¿Por qué no te lo ha buscado el turno antes? Bubelman. Está empezando a ganarse un poquito el derecho de usar este tapete. Bastante. Excalibur. Vale. Aquí viene la parte graciosa. Y es que si el Excalibur le pega a este señor. El Excalibur vuelve a 2000. La verdadera cosa graciosa es. ¿Lo sabrá este señor? Por favor. ¿A don't know? Let's watchear. Lo segundo gracioso es que este señor tiene mucho cartón tapado. Que yo no sé qué coño es. Pero que puede activar. Lo cual es malvado. Y ahora está aquí spameando un montón de XYZ genéricos. Que culo. Pero bueno. Venga va. Por favor. No. Bueno. Venga vale. Lo que sea. Ok. Ja ja. You didn't see that coming. Did ya? Sí. En realidad da igual. Vamos a ver. Puedes. Sigue en plan nuestro. Sigue en pie nuestro plan. Por cierto. Ok. Nuestro plan. El mejor de los planes. Tengo que echar un vistazo al mazo de este tío. Leyenda 5. Y lleva un mazo de Masked Hero. ¿Cómo? Juega un héroe elemental. Ah. Este va súper viejo uno. Este es más viejo que el más viejo que no quise subir. O sea. Ahora mismo hay un montón de mazos de héroes. De héroes. Platy. Evil Hero. Héroes elementales. Y tal. Neos y tal. Todos en el canal. Por cierto. Bueno. El de Vision Hero no. Mañana. Pero hay un montón de mazos de héroes. Pero antes de esos. Había uno más viejo. Que es el de Miracle Fusion. Con esa habilidad de Jaden. Super forzada. Y luego hay otro más aún. Que era este. Entonces. Joder. Hace un huevo de años que no lo veía. Bueno. Años. Meses. 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 Pues vale. Supongo que lo que tendría boca abajo sería aquí. El Forbidden Chalice. Pues muy bien. Bueno. Pues ahí tenemos el mazo de Warrocks. Oye. Algunos dirán. Yo creo que. Es verdad. O sea. En plan. La rachilla así. Las victorillas que hemos pillado en Leyenda. Que han servido para subirnos a Leyenda 2. Y mantenernos ahí un rato. Y pillar alguna rachilla de 2 o de 3. Lo cual es un resultado. Bastante aceptable. Para cualquier mazo en general. Cualquiera. Que conste. Algunos dirán que es cuestión de suerte. Y yo creo que sí. Yo creo que en el vídeo de hoy. Hemos tenido quizás un poquito más de suerte del normal. O no. Es lo que me estoy dando vuelta aquí. Con los Warrocks. Tío. En plan. De verdad. El Meta tiene tan poca protección. Y todo tanto Book of Moon. De shit. Y que un bicho que no puede ser destruido. Por efectos. Te caga. Pues no lo sé. Porque tú te puedes a pensarlo. Y tú dices. Hombre. Es que. Si tiro dos Warrocks. Por ejemplo. Me tiré un agujero. No. Porque te invocan más bichos. Cada uno. Le tiro un Book of Moon. Sí. Pero no. Porque los bichos siguen. Sigues sacando 3. Normalmente. Tal. Se atazca. No mucho. Bastante consistente. No. Tiene soluciones. No. Porque tiene todo un paquete. Que sigue a Z. Genéricos. Y te casas. Diciendo. Oye. ¿Descubriendo el New Meta? Aquí ahora. Pues no lo sé. No lo sé. Me gustaría más probar el mazo. Pero a priori. Loco. Da bastante buenos resultados. Lo acabáis de ver. Y. O sea. Y es como. El modelo de mazo. Perfecto. ¿No? Porque es. Baratito. Porque solo con una OR. Y 3DSR. Te lo montas. Pero. Y. Y. Puede llegar a ganar bastante. Pero no ganar. En plan. Evil Hero. OTK. Que. Eso. Es super fácil de joder. Y te gana. Que te gana lo que sea. Si. Te gana lo que sea. No, no. Sino que es en plan. De que puede ganar. Existen dos tipos de ganar. Vale. Existe lo de ganar. De puede ganar a cualquiera. Que es. Cualquier mazo. OTK. Raruno. Por ejemplo. Fluffal. Vale. Que luego a la larga. Pues acabarás perdiendo. Porque. No tienes turno 1. O cosas así. ¿No? Y. Entre otros mazos. Que tengan combos rarísimos. Que Fluffal no es que tenga un combos rarísimo. Pero bueno. Y luego está. De ganarle a cualquiera. Que tiene este mazo. Y es un mazo. Que tiene tantas respuestas. Pero que tampoco. Es la hostia. Entonces. Es el punto perfecto. ¿No? Porque como que gana lo que sea. Pero a la vez. No es muy. Obvio. Que está roto. Porque hoy en día. Está muy obvio. Que las cosas están rotas. Tienes aquí. Pues yo que sé. El puto mazo de Galaxy. Que literalmente. Es un tronchón de habilidad. Que dice. Tu mazo es jugable. ¿No? ¿Sabes? Entonces. Eso quiere decir. Que a lo mejor. No pisar a Valdis. ¿Sabes? Y. Y ese es como. El modelo perfecto. ¿No? Baratillo. Te pillan unas cuantas rachas. Pero muy barato. De los niveles. De que no se ven. Desde la época de GX. De barato. ¿Sabes? Hoy en día. Todo es soporte. A mazos viejísimos. Te tienes que comprar. Cartas en. Ocho cajas. Y Evil Hero vale. 70.000 gemas. Y a nadie le sorprende. Y tú. Joder. No. Es. Es uno de estos tipos. Es de ese tipo de. De mazos. Y está bastante bien. Eso explica por qué me lo he encontrado dos o tres veces. Cosa que no está tan mal realmente. Entonces. Pues ahí está. Yo que sé. Por mi parte no mucho más. Les dejo reflexionando. Me he encontrado un mazo bastante. Una joyita. Y. Si lo pueden probar. Pruébenlo para jugarlo ustedes mismos. Por mi parte no mucho más. Ale. Espero que les haya gustado el vídeo. Y a vos el próximo. Venga. Hasta luego. Hasta luego.